Hola a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para las que seáis nuevas por aquí, mi nombre es Eva y os invito a que os quedéis por aquí, que hoy os traigo un vídeo de compras variadas de mi tienda del arte. Las tengo aquí en una caja, que justo me ha llegado la caja grabando un vídeo anterior, como habéis podido ver en el vídeo anterior del tutorial de la bolsita, grabando el vídeo me llegó esta caja y la dejé ahí apartada con unas ganas de abrirla y digo cuando acabe el vídeo tengo que ponerme, pero no me dio tiempo, así que la he tenido que hacer en otro día y es esta cajita de aquí. Y voy a sacarlo de dentro para enseñarlo, así que empezamos. Lo primero que sale por aquí es los chipboards estos de la colección de Maggie Holmes Roundtrip, que ya sabéis que os he hecho un vídeo haciendo esta bolsita que es de la colección, la tote bag, que si queréis verlo os lo dejo abajo enlazado en la casilla de información. Y bueno, pues mirad que bonitos, el cisne, la mariposa, la rosa, todos los tickets, en fin. Mirad las maletas, que bonita, que las tengo también aquí en los recortables estos. ¿Cómo se llama esto? Que no me acuerdo. Esto es chibuá y estos son los... no me acuerdo cómo se llama esto. Die cuts, coñé, que no me salía. Die cuts. Y bueno, pues mirad, muy bonito. Y voy a hacer cositas con esto. Que por supuesto las vais a ver todas en el canal. ¿Qué más? De Pascua. Me he cogido muchas cosas, muchísitas, muchísitas cosas de Pascua. Porque ya empiezo con los happy de Pascua. Lo primero que sale por aquí son estos die cuts chipboards. Son chipboards de Let Spring Begin. Vamos a ver. Me parecieron tan bonitos. Pero mirad, mirad qué cosa... ¡Uy, la abeja! Mirad qué abeja. Qué bonita. Y el conejito de Pascua. Es que me gustó mucho esta colección de chipboards y la tuve que coger aparte. No tengo los papeles, pero sí que quería los sellitos de los niños. Mirad qué monos. Estos duendecillos. Mirad aquí, con el conejo. No sé, tengo que inventarme algo para hacer unos embellecedores con esta colección. Porque me ha gustado mucho. Y por eso me la cogí. ¿Qué más cogí? Cogí estos papeles de 15x15 de Ecopar. My Favorite Easter. Y vamos a verlos. Voy a abrirlos, que ya sabéis que siempre vienen con su papelito protector. Y vamos a ver qué bonitos son. He cogido también una de 30x30, pero quería esta chiquitita. Pues para los pequeños detalles. Vamos a ver. Mirad qué bonita. No me digáis. El cuadro de Vichy me encanta. Mirad. Recortables. Es muy bonita. Me gusta mucho. Mirad. Es que el cuadro de Vichy me tiene enamorada. Lo cogí por el cuadro de Vichy. Con eso os lo digo todo. Mirad. Mirad, mirad, mirad. Qué chula. Me va a dar mucho juego para Pascua. Preciosa. Me encanta. Mirad, este conejo. No me digáis que no es súper dulce. Bueno, es una colección, como podéis ver, muy bonita, muy primaveral y muy de Pascua. Así que aquí se repite. Hay dos de cada a doble cara. Bueno, haremos muchas cositas con esto, of course. Luego de Maggie Holmes me enamoré de estos clips. ¿Los veis? Que son unas chapitas preciosas que me encantan, con lacito, hello, love, una flor. Y bueno, quiero hacer algún embellecedor también con esta colección de chapitas de Maggie Holmes. Muy bonita. ¿Qué más sale por aquí? Pues mirad. Me he cogido de Heidi Swaps las Memory Decks. Y en esta colección de aquí, que veis aquí, todos estos. No quiero abrirlo, porque es que mi mente ya está maquinando unas cosas con las Memory Decks, que próximamente lo veréis en el canal. Y creo que os va a gustar mucho, porque no va a ser solo la Memory Deck. Viene otra cosa que creo que os va a gustar, que va relacionada con la Memory Deck, pero no quiero desvelar nada, porque quiero que lo veáis en próximos videos. Luego Carmen, del canal Ajaka Manualidades, que os lo dejaré enlazado a su canal abajo, en la casa de información, sacó un haul de compras y sacó este pegamento de estampería. Que mencionó que era muy bueno, porque a ella nunca se le atascaba. Y que le gustaba incluso más que el nubo. Y mira, también tiene la punta así finita. Y lo he cogido para probarlo. O sea, Carmen, tú me has hecho pecar con este pegamento. Y lo voy a probar a ver qué tal. ¿Qué más? Siguiendo con la Pascua, me cogí unos papeles sueltos, que os los voy a enseñar ahora mismo. Que son estas pegatinas sticker. Esperad, que voy a poner la cámara un poquito más lejos, porque no sé si va a salir. ¿Ahí sale? Sí, yo creo que sí, ¿no? Esperad. Mirad. Esta colección de stickers. Pues por lo mismo, para embellecer todos los productos de Pascua. Todos los productos. Todos los proyectos de Pascua. Es de Copac también, de My Favorite Estel. Y va pues con los papeles pequeñitos estos. De 15x15. Esto va a juego y también pues haré cositas con ello. Luego, los que estaba enseñando, sueltos. De Copac también, de Welcome Easter. Esta que es un poquito más dulce, porque tiene tonos más pastel. También, que también son stickers de la colección. Mirad el conejito aquí con la zanahoria motorizada. Me encanta. Luego, a mí no me suena así, coño, digo, no me suena, digo, no me suena este papel. Es que lo había puesto por esta cara y esta cara no la había visto yo cuando le pedí el papel. Pero qué bonita es el arco iris por la otra cara. Me encanta. Y lo pedí pues para hacer las pocket letter. Mirad qué bonito. A ver, quiero hacer una pocket letter, pero más original, porque siempre hago igual las pocket letter. Y tengo en mente ahí una pocket letter, a ver si me sale. Con este papel. Luego, cogí cartulinas texturizadas en blanco para las bases de mi proyecto. Cinco cartulinas de craftelier de 12x12. 30x30 texturizadas, que son muy bonitas. Y para las bases de los proyectos van genial. Luego me volví a quedar sin papel de dorado. Que ya sabéis que en mi tienda del arte tienen los packs de 15 de craftelier en dorado. Y siempre está agotado. Y tenía todo en la cesta preparado solo para cuando llegaran estos papeles y los repusieran poder comprar allá todo. Y mira, ya me han llegado. Aquí están. Y ya por último, esta colección de 30x30, de color play, que se llama Easter Wishes. Y vamos a verla qué tal es. Porque me gustó mucho. Diferente, así con naranjas, azules. Y vamos a ver. Uy, mirad qué bonito es este papel que llevo en la colección. Son stickers. Más stickers. Pues madre mía, sí que he comprado stickers. Estos son de esta colección. Y mirad qué azul más bonito. Y no sé, quiero hacer algo así en tonos azules diferente. Mirad qué bonita es. Esta, pues la vamos a ver ahora. A ver qué tal. Esa doble cara. Y vamos a ver. La portada. Mira, la portada también se puede utilizar. Tiene rayas. Me parece genial que hagan las portadas que se puedan utilizar también. Muy bonita. Mirad esto. Y esto. Que son repetidas porque hay dos de cada. Así puedes hacer las dos. Una por una cara y otra por la otra, que es naranja. Con topos. Muy bonitas. Mirad esta qué bonita. Qué dulce. Es muy graciosa, ¿eh? Y por el otro lado verde con bichy. Hay dos de cada. Me parece genial porque así puedo utilizar los papeles por las dos caras. Mirad esta de cuadritos. Con flores. Y esta de huevos. Y por detrás el pollito en azul. Pollito pío pío. Qué bonita es. Me gusta mucho y el cartón es muy bueno, ¿eh? Se ve una textura y un cartón muy bueno. Bueno, y bueno, pues estas han sido mis compras en mi tienda del arte, que espero que os hayan gustado mucho y que pronto veréis todos los proyectos que hago con ellas. Sobre todo de Pascua. Así que me despido hasta la semana que viene. Que seáis felices. Muchos besos, corazones. Muah. Muchos besos. Muchos besos. Muchos besos. Gracias.